Hola que tal, bienvenidos sean todos a este su programa La Voz de Santo Domingo Norte. Yo soy Carlos Almanzar y el licenciado Luis Hernández en representación de todos los comunitarios de Santo Domingo Norte. Agradeciendo a nuestros seguidores e invitándole a que le den like a nuestro contenido y nos dejen sus comentarios. Recordándole que usted también en este programa tiene la palabra. Hola, estuvimos conversando en esta ocasión con el regidor Bernardo Candelario a los fines de que nos pueda explicar que es lo que está sucediendo con la Federación de Asociaciones de Juntas de Vecinos de Santo Domingo Norte y esto fue lo que nos explicó. Vamos a ver. En estos días se ha originado un asunto con lo que es la Federación de Asociación de Juntas de Vecinos. Primero, para elegir una comisión electoral hay que hacer una convocatoria, la cual la convocatoria es consensuada a través de su primer organismo que está representada por su presidente. Luego, el ayuntamiento de Santo Domingo Norte va y elige una comisión electoral no correspondiente a los reglamentos de asociación, ni de federación, ni de junta de vecinos. ¿Qué sucedió ahí? Sacan una comisión electoral. Después de sacar esa comisión electoral, un domingo, en vez de esperar 15 días para que se presente la más plancha correspondiente, entonces, el otro domingo se presentó plancha. ¿Y quién la presenta? La señora Gilda. ¿Y a dónde va a presentarla? A la residencia del encargado de Junta de Vecinos. Es decir, que la primera violación es que en 15 días es que se entrega plancha y ellos fueron y le entregaron de un domingo que sacaron la comisión, el otro domingo, a la residencia del encargado de Junta de Vecinos. Después de ese domingo y martes que le sigue, se juramenta una plancha. Pero desde que comenzó lo que fue la escogencia de esa comisión electoral, los representantes encabezados por Ramón Rodríguez vinieron aquí al Consejo de Regidores y trajeron los documentos, enviaron documentos al presidente de la sala capitulada, a los cuatro bloques de representantes de cada partido, al señor alcalde, al jurídico de aquí del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Pero eso no importó para ellos, porque a ellos lo que les gusta es usar el poder. Inmediatamente ven que no hay solución aquí en el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Se van a la Suprema Corte de Justicia. En la Suprema Corte de Justicia allí, cuando van los abogados representantes de aquí del Ayuntamiento, se manifiestan y dicen que los dos representantes, tanto el representante del departamento de Junta de Vecinos y de la señora de Acción Comunitaria, no son funcionarios aquí. Mira qué irresponsabilidad de la representación del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. En una sesión pasada, el señor presidente de Siderio Muñoz se manifiesta presentando a la señora Dilda como presidenta de la Federación y Asociación de Junta de Vecinos. Ya que nosotros teníamos los documentos y que nosotros hemos siempre estado ahí al lado de las asociaciones, entonces nosotros salimos al frente. Y no le vamos a permitir bajo ninguna circunstancia, ni al señor de Siderio Muñoz, ni a nadie, que algo ilegítimo, algo ilegal, él esté como presidente del Consejo presentando. Es decir que en la actualidad la Federación de Asociaciones está objetada. Pero claro, está tan objetada que están los tribunales. Bueno, ahí ustedes escucharon al regidor y aspirante a diputado por el PRM, el señor Bernardo Candelario, quien está exigiendo que se repeten los reglamentos que según él dice que fueron violentados. Exactamente, él dice que fueron violentados, el entendido de que no se cumplió con el plazo, que el plazo para presentar plancha era 15 días. Y a la semana ya la Federación presentó. Presento y juramentario. Entonces eso es lo que él reclama. Él reclama el hecho, él reclama la forma de cómo se ha hecho, que él le entiende. Que fue muy rápido. Y la otra parte entiende que no, que no es así. Sí, por ende ya eso está en la justicia y la justicia es que va a dar el último, el veredicto final con relación a esto ya. Sí, licenciado, según escuché al señor Bernardo Candelario, él dice que cuando se presentó, llegó el día de la audiencia, el abogado que tenía el ayuntamiento dice en el tribunal que esos dos funcionarios no trabajan en el ayuntamiento, trabajando ellos ahí en el ayuntamiento, es lo que dice el señor Bernardo Candelario. ¿Por qué esa situación, ese impase? Bueno, eso nosotros no lo sabemos, si eran funcionarios o no, o trabajaba el ayuntamiento o no, pero eso lo hacen siempre a los fines de prolongar, prolongar el tiempo, darle larga, darle larga para que revíe y vuelva y revíe, y entonces ya sí, que se vaya diluyendo por el tiempo. Ah, ok, excelente. Mire, algo que me llamó la atención fue que según el regidor Bernardo Candelario, él explica que el presidente de la sala capitular, el señor licenciado Desiderio Muñoz, le quiso imponer en el pleno a la señora Gilda Montero como presidenta de la federación. No sé si usted escuchó, cuando el señor Bernardo Candelario dice que le quiso imponer y que no va a permitir que él ni nadie le imponga a esa señora como presidenta de la federación. Bueno, en esta ocasión nosotros conversamos con el señor Desiderio, el cual nos dijo que él no está imponiendo a nadie ni nada, que él solamente, eso fue algo fortuito que pasó, que él la saludó y la presentó, pero no que él está imponiendo nada, esas son palabras de él, no palabras de nosotros. Sí, 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 es cierto. Recuerdo que el señor Desiderio, cuando lo abordamos y nos dijo de que en esa celebración, en esa asamblea de la sala capitular, había una actividad en cuanto a unos motoconchos de Villamella y en esa ocasión había varios dirigentes comunitarios y el señor Desiderio Muñoz presentó a la señora Gilda Montero como presidenta de la asociación, por lo que Gilda Montero pidió un espacio, pidió una excusa en la sala y dijo que ella no es presidenta de la asociación, sino que es presidenta de la federación, por lo que molestó al señor Bernardo Candelario. Eso fue colaborado con dos regidores de la bancada del mismo regidor, con la señora Flavia Brazován y con el señor Wendy Oscar, que son de la misma bancada del señor Bernardo Candelario, quienes negaron y explicaron cuál fue el impase que sucedió, pero no es que Desiderio Muñoz está imponiendo. Exactamente. Hemos llegado al final de su programa comunitario La Voz de Santo Domingo Norte. Invitándoles a todos y a todas a que nos sigan en nuestras redes sociales y que se suscriban. Nuestra colega Cindy Nicolbae no pudo estar presente, pero ya para una próxima entrega la tendremos con nosotros.